Está por comenzar el desfile de María López Accesorios aquí en Estancia Mendoza y estoy con la protagonista, con María Liberati. ¿Cómo estás María? Muy bien, pero la protagonista no soy yo, es la ropa. Sabemos que son tus diseños. Eso sí, eso sí. Bueno, contame qué vamos a ver. Bueno, mira, en esta oportunidad vamos a ver la colección de María López Accesorios y la colección de Liberati de Primavera-Verano 2014. Y recibimos en Pasarela a Tejidos Liberati. De aplauso para recibir la colección de María López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!